Hola, buenos días Javier. Acabamos de poner en marcha Café Acadesic. Cuéntanos qué es esta iniciativa. La iniciativa es muy sencilla. Queremos que nuestros asociados se acerquen cada día más a Cade, que estén con nosotros, y unirlos para que juntos podamos intercambiar experiencias. Y a todos hay un tema fundamental y es el captar y el retener a los alumnos y en consecuencia el tema del marketing nos parece fundamental. Así que hemos empezado este primer ciclo de desayunos en colaboración con ESIC, porque nos aporta un valor importante en todo lo que se refiere al área del marketing. Estar juntos, compartirlo, tomar un café, como estamos haciendo ahora, y creo que la experiencia va a ser muy positiva. Javier, estos desayunos se hacen directamente en colaboración con ESIC. Cuéntanos cuál es vuestra perspectiva. Somos ambiciosos en este proyecto. En principio, cuando estuvimos hablando con la Cade, dijimos, vamos a ser ambiciosos en el proyecto. Estamos, entre dos tienen que funcionar porque los dos tenemos el mismo objetivo. Los dos tenemos el objetivo de estar próximos, en el caso de acá de sus asociados, en nuestro caso a nuestro cliente. La máxima del marketing es estar, conocer y saber qué piensa tu cliente. Para nosotros es un magnífico momento para poder estar con ellos, para poder conocer su problemática y para poder aportar desde la experiencia de 50 años de ESIC en temas de marketing y en temas de empresa, poder aportar al sector lo que consideremos o lo que vemos que puede ser más apropiado. Tenemos aquí a José Luis Pastor, profesor en marketing, profesor de ESIC. Buenos días, José Luis. Cuéntanos cómo ha ido esta primera experiencia de desayuno con Arcade. Bueno, pues justo acabamos de terminar ahora y ha sido, sobre todo, ha habido un éxito de convocatoria. Esperábamos, sobre todo, a colegios de Madrid y nos hemos encontrado también con colegios que han venido y que están a muchas horas de Madrid en otras comunidades. Y además de eso, creo que ha sido dos horas muy, muy productivas. Yo creo que hemos incidido en puntos clave de cara a la diferenciación, a mejorar la competitividad de los coles, a hacerlos más importantes en un escenario tan complicado como el que estamos viviendo. Creo que se ha perdido, y han estado de acuerdo todos ellos, que se ha perdido cierta posición de la enseñanza privada respecto a las alternativas actuales. Este primer desayuno se marcaba bajo marketing educativo, en que estamos fallando. Cuéntanos, precisamente, cuáles son esas principales equivocaciones. Sí. Yo te diría que más que equivocaciones, lo que hay es una falta de... y lo expresan ellos, los responsables de los colegios. Hay una falta de adaptación a los cambios radicales que se han producido en el mercado en los últimos años. Hay un 100% más de colegios concertados en esta última década que la década anterior. Hay un crecimiento bestial, hay una oferta de calidad, miremos donde miremos, con lo cual somos muchos, en mercados que se resienten en lo económico, y la enseñanza privada está en la cúspide de la pirámide de precio, con lo cual los que están ahí arriba son los que más razones tienen que dar al mercado para que piensen en ello. Hablas de razones de peso. ¿Cuáles serían esas razones de peso que demanda la sociedad para ir a un centro privado? Hay que seguir liderando los modelos educativos. Cuando vas a los coles, y esta es una de las bases del futuro de la enseñanza privada, los modelos educativos siguen teniendo demasiada parte basada únicamente y exclusivamente en el conocimiento. Cuando el conocimiento, todos sabemos ya que está en muchas partes, y que a los niños hay que enseñarles a llegar a ese conocimiento, a utilizarlo y hacerlo eficiente o útil. Pero yo creo que esta es una de las razones de peso, que venga un padre y explicarle que tenemos un modelo educativo que prepara a los niños para el futuro, pero no un discurso vacío. ¿Crees que se ha quedado un poco, o ha sido un poco inmovilista el sector privado en este ámbito tan complicado en el que se ha estado moviendo o en el que nos estamos moviendo? El sector educativo es un sector, podemos decir que es un sector tradicional. Es un sector tradicional, igual que lo han sido otros muchos. ¿Cuándo han dejado de ser los sectores tradicionales? Cuando han tenido que esforzarse por competir, que esto es justo en el momento en el que estamos. Entonces no se trata de pequeños cambios en mi colegio, en mi centro, se trata de revisar mi modelo de negocio. Desde el punto de vista de lo que ofrece, de lo que aporta, es competitivo, aporta novedad, aporta novedades que sean y que apunten directamente a estas inquietudes que tienen los padres, porque si todo esto no es así, estoy fuera de mercado. Y los padres, sobre todo los colegios privados, lo vivimos en el día a día, les están exigiendo que bajen los precios. Seguramente hay un porcentaje de colegios privados que son caros. Y cuando digo caros, no es que tengan un precio alto, es que cobran algo que no está justificado. ¿Y por qué cobran algo que no está justificado? Porque vienen de una época donde el padre no exigía explicaciones. Pero ahora que las exige, hay que tener en la otra parte de la balanza las razones que justifican el precio. No se trata de ser caro o barato, se trata de justificar lo que estás cobrando. Entonces, eso significa revisar muchas partes del modelo, del modelo educativo, de los profesores, de las actividades, de las instalaciones, absolutamente todo está en el otro lado de la balanza. Estás comentando que la competencia dentro del sector está siendo como una revolución desde la base misma del sector educativo privado, de alguna forma. Sí, sí, sí. Es decir, las tareas a realizar están en la base del sector. No está en arreglar, en maquillar o en tapar agujeros. Está en la base. Hay colegios que hace 10 años empezaron a pensar qué tipo de modelos educativos debían tener hoy y hay otros que simplemente mantienen el modelo educativo en los años 70. Hay un concepto muy interesante de enseñanza global. Y cuando hablan de enseñanza global hablan de, no tengo que ser muy bueno en tecnología, muy bueno en idiomas, muy bueno, tengo que tener un modelo que integra todo eso y los alinea. La alinea para que cada uno de estos esté aportando en el crecimiento del niño en todos los sentidos que son necesarios. Entonces, ese modelo global yo creo que es lo que ahora también, además del modelo educativo, un modelo integrado, que realmente todas las piezas tengan un sentido. Y cuándo intervienen y cómo intervienen, ¿no? Y para terminar, dinos una de esas estrategias que has dicho aquí en el desayuno con la cara. Bueno, aquí hemos, fíjate que al final nos han dado más pistas algunos de los asistentes que las que traía yo. Porque realmente era un desayuno de debate y la intención era estructurar la sesión para que se generaran ideas. Y se han generado ideas, ¿eh? Es decir, se han generado ideas donde aparte de todos estos temas del modelo educativo, de tener una maquinaria de comercialización mucho más activa, decían, tenemos que salir a buscar al mercado, el mercado ya no viene o viene menos, ¿no? Tenemos que salir. Aparte de todo esto, hablan de una transformación y de transformar nuestra propuesta en experiencias, en vivencias. ¿Por qué? Porque al final esas vivencias y esas experiencias son las que acaban en las redes sociales. Y sabemos que ya es determinante para alguien que elige un colegio lo que se dice en las redes sociales. Si ahí no tenemos la misma reputación, por lo menos, la misma reputación que fuera, todo lo que le contemos en la entrevista, si llega a venir a la entrevista, servirá de poco. Gracias.